Notas en corto de ConMobile para que no veas videos largos innecesariamente. Hoy, primeros detalles de la temporada 8. 1. Debido al anuncio de la beta de la versión china para la temporada 8, se ha cuestionado sobre la situación de la versión global y el servidor de prueba, ya que será la temporada de aniversario, por lo que será una temporada con mucha expectativa, a lo que los desarrolladores respondieron que efectivamente habrá beta, pero no adelantaron fecha, solo informan que por lo regular la beta sale de una a dos semanas de haber salido la temporada, por lo que quizás tengamos dicha beta a mediados de septiembre. 2. Lo que también vuelve a mediados de septiembre será Alcatraz, así como el nuevo modo Payout, Search and Destroyed, modo inspirado en Counter-Strike Global Offensive, el cual, resumiendo, debes derrotar enemigos, cumplir objetivos para obtener dinero, con el cual comprarás equipo para la siguiente ronda. 3. La nueva arma melee, Guantes de Box, llegará también a mediados de temporada en eventos de temporada, haga la redundancia, de manera gratuita para todos.